La candidata por la presidencia municipal de la coalición Juntos Haremos Historia, Juanita Alonso Marrujo, dijo estar alegre por el recibimiento de la población en las colonias y un tema recurrente es la seguridad, atención médica y del gobierno. La tarde de ayer recorrió una parte de la colonia Ampliación CTM y hoy la colonia donde creció Adolfo López Mateos. Uy, estamos sumamente emocionados en encantados del recibimiento que hemos tenido en todas las colonias, del avance que hemos tenido, del crecimiento del proyecto de la cuarta transformación de la coalición Juntos Hacemos Historia, así es que seguimos avanzando. La petición más recurrente de los habitantes. Bueno, en todas las colonias, la petición, la principal petición es atender el tema de seguridad. Yo creo que los cozumeleños nos acostumbramos a vivir en un clima de paz, de seguridad y desafortunadamente en los últimos años esto pues se nos ha sido arrebatados, así es que estaremos trabajando mucho en este tema. Bueno, esta colonia es donde yo crecí y algunos de ustedes también crecieron en esta colonia, fueron mis vecinos y estamos muy contentos del recibimiento que tenemos también en esta colonia, de saludar a muchos conocidos de muchos años atrás y bueno, de seguir recogiendo sus inquietudes, de dejarles nuestras propuestas, de encontrarnos a tantos trabajadores que tienen puesto en este proyecto su esperanza de un cambio verdadero y bueno, estamos con la responsabilidad de precisamente hacerlo realidad. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.